¿Qué pasa con Marc y Alain? No tenía nada y mejor para todos y está entrenando con el grupo. Tenemos ahí alguna duda, hay que ver en los entrenos cómo están Pape, Diamanca sobre todo y vamos a ver. Luego hay alguno que tiene algún pequeño problema muscular, pero veremos hoy a la tarde, mañana, el sábado también los entrenos, porque nos hace falta llegar a Valladolid, por lo menos con la gente en las mejores condiciones. Bueno, lo he visto allí y luego también, claro, lo he visto mucho porque los rivales que va dejando el Valladolid, Las Palmas, pues lo vamos cogiendo nosotros. Entonces durante todo el año lo vemos. Bueno, no sé si es bueno o es malo, porque es un equipo que juega francamente bien, que tiene mucho talento dentro del campo, fuera. Lo tiene todo, ¿no? Para poder ascender a primera división y va a ser un rival muy duro. Bueno, seguro, ¿no? Es un equipo que juega muy bien, que juega un fútbol muy moderno, ¿no? Que tiene muchas variantes ofensivas, juegan por dentro, luego tienen velocidad por fuera, dominan el tema de la estrategia porque tienen poder. Bueno, lo tienen todo, ¿no? Tienen mucho talento en el campo, tienen un entrenador que lo trabaja bien, que es muy bueno, que tiene experiencia. Al final él es un equipo hecho para ascender a primera división. Bueno, pasan momentos mejores, peores de forma. No sé si les dará para llegar a primera directo, pero, bueno, mínimo van a jugar el playoff y cuando jueguen también el playoff será un candidato, pues no sé si número uno, pero casi seguro para poder subir, ¿no? Porque, insisto, tienen lo más importante que es la calidad, el talento, la velocidad, la estrategia y la experiencia y lo buen entrenador que tienen ahí. Entonces, lo tienen todo para tener muchísimas opciones de equipo de primera división. Bueno, son fuertes en todo, ¿no? Por eso es tan completo. Necesitas hacer un partido muy bueno, muy bueno. Bueno, creer, que es lo más importante, de que les puedes ir allí a hacerle daño porque ellos te van a generar, ¿no? Equipos que tienen a Hernán, tienen a Mujica, tienen a Rugger, tienen a Óscar, tienen a Pereira, tienen a Demelo, tienen a Timor, bueno, es que tienen todo, ¿no? Entonces, lo más importante es fijarte poco en el rival. Bueno, lo vemos, qué es lo que suelen hacer, dónde te pueden generar cosas, pero lo más importante es lo que vayas a hacer tú, ¿no? El rival sabes que te va a generar, sabes que te va a hacer cosas. Lo más importante es que vayamos allí, que creamos en que podemos hacer un gran partido, que creamos que podemos competir con un equipo como el Valladolid, aun siendo fuera de casa, y potenciar todas las cosas buenas que tienes tú, ¿no? Porque por mucho, si estás mirando mucho al rival, al final te olvidas de lo tuyo y lo más importante es que tú juegues un gran partido y saber también que nosotros también tenemos buenos jugadores y cuando tienes buenos jugadores eres capaz de ganar en cualquier sitio. Sí, es importante, ¿no? Que tengamos a la gente y nosotros, pues bueno, tenemos la obligación de ir a Valladolid y darlo todo, igual que hicimos en Sevilla, allí tuvimos la suerte de ganar, pero también el equipo jugó un buen partido en Girona, compitió bien, ¿no? También en Ponferrada, que son las últimas salidas, ahora vamos a un gran estadio contra un gran rival que se juega en la ascenso a primera división, necesitamos la mejor versión individual de cada uno para que luego el grupo se fortalezca con eso y la idea es esa, ¿no? Sobre todo creer que podemos volver a jugar un gran partido ahí en Valladolid y luego dependerá un poquito de cómo vayan las cosas, porque cuando juegas contra este equipo que tienen tanto talento y son tan buenos, pues bueno, puede pasar cualquier cosa, pero lo importante es que Leganes vaya allí mentalizado para jugar muy bien. Fundamental en todo, ¿no? Eran los objetivos que nos estábamos buscando este año, ¿no? Adaptarnos rápido a la categoría, que seamos un equipo que compita bien, que vayamos creciendo como club, yo creo que en todos los sentidos vamos creciendo y, bueno, pues un nuevo sponsor que nos ayudará en otras facetas que dentro del campo no puede, pero seguro que fuera así para que estemos todos más tranquilos y que el club vaya creciendo y la idea es esa, ¿no? Todos los objetivos de esta temporada se están cumpliendo, bueno, pues esa era la idea y será un año muy bueno para Leganes. ¿Vale? Perfecto, venga.